Hola, Carmencita. ¡Oh! ¡Oh, Carmencita! ¿Qué onda? ¿Qué onda vos? Y más para adelante que... Pensé que estabas muerto, boludo. Y en la baja de Puerto Madero. Escuchame, tarado, pensé que estabas muerto, que te habían matado la papafa. Yo soy como el ave Féni, madre. Que toma Mirta, no tomo. Mirta, no toma, la puta, ¿cómo no lo tomo? No sabía la palabra. No tomo. Mirta, decí que toma Mirta. No tomo paparruchada, madre de Dios. ¿Cómo es la diga? Bien, bien, Ricardito, ¿cómo andás? Qué pillo, eso sabe. Está Richard con nosotros. Hubert. Hola, Richard. Bestia, qué linda, Ricardo. ¿Dónde estabas, Richard? Hoy aproveché para elaborar un poco porque esta noche se viene... En realidad fue anoche, pero hoy a la noche se viene el ataque. Hoy me tiran el león. Ah, no, bueno, elaboré mucho. Recién me sube nada. Tuve divertido. Me reí mucho porque le hizo un chiste a un pasajero. Subió, le di, me dice, llevame a 9 de julio. Me dice, a la altura del obelisco. Le digo, paría a la altura del obelisco, tomate un helicóptero. No, no, un tácter. Y me reía. Ah, bueno, con esa chica. Ah, gracioso. ¿Eh? No te rías. No, no pensé que me río total porque no va a venir. No, tengo que reír, madre. Da, da, da. Contame cómo está tu vida sentimental. Yo me río, ¿por qué? Cuando me río, me río, ¿eh? Contame, ese me gusta también. Eh, contame cómo está tu vida, qué es la vida de Carmencita. Carmencita. ¿Cómo anda tu vida sexual? Eh, mi vida sexual totalmente activa. Vamos, carajo. Como el WhatsApp, siempre en línea, esperando un doble tilde para bajar la... para hacerle peinar el brushing para adentro. No, va a terminar, aguara algo, qué bien. ¿Querés que te haga la teratina? Le digo, madre. No, ¿cómo le vas a sentir? Te voy a esperar a vos. Escuchame, Carmencita. Me llama, me manda... La nueva de Carmencita. Llama, me extraña, llama de número privado. Se pone para que no se vea el numerito y me llama y me respira. Y le digo, pero si ya por la respiración te saca. Estás respirando como un pumba y tío. ¿Cómo? ¿Cómo respira, Carmencita? Le hace, me llama, le hace... Le digo, ¿qué tal, eh? Pero tiene un problema al bobo. No, no. Tiene un problema de... No, no. Asma. Sí, sí, tiene... Habla como de Arbader, de Arbader. Entonces la... Le digo, sobo, le digo, gordi, mi amor. Gordi, sí. Escuchame. Ay, no me muero. Y le digo, ya sé que sobo. Escuchame, te voy a estar a la cama, tío, con dos precintos. Te voy a tirar sal, como hace Malman con un pincel que le tiras al muera. Sí, cómo le gusta eso. Y te voy a comer, le digo, de abajo para arriba, le digo. Porque de arriba para abajo lo único que se hace son los pozos. De abajo para arriba, le digo. No, no, no. Y pum, pum. No era Carmencita. Equivocado. ¿Equivocado? No, de abajo, que quería que baje la música. Era puto el viejo. Me río, me río. Por eso se dio a reír. Pero hay que reír, madre de vida. Claro, hay que morir, dice la gente. Pero le tocó a Carmencita el bocinazo que le hago pa-pa-pa-pana. Ella ya sabe. El sorpaso, el sorpaso. O sea, cuando le hago... ¿Pu-pu-pu-pu-pu-pu? Sí, cuando le tocó media bocina, ya sabe que baja el Pac-Man a comer el fantasmita. Pero perdón, ella baja, sale de la... Mi abuela, yo me crié en un barrio y te decían, si te tocaba la bocina al pibe no tenías que salir. El tipo se bajara y tocara el timbre de la casa. Rompe, a mí me encantaban las ligeritas que salían cuando tocaba la bocina a ti. Bueno, el tipo marcha. A mí me encanta salir así, como la farro. El tipo marcha. Yo cambié auto. ¿Qué le compraste? Una Duster. Una camionetita. Qué linda la Duster. Es linda. Muy linda camioneta. Sí, imagínate en las calles bonaerenses una camioneta de ese porte. La muchacha como se pone, porque el taxista es todo. El taxista es psicólogo, traumatólogo, dermatólogo. Dermatólogo. A nosotros no viene ningún taxista de lado de la cara a alguien. Ya te han planteado. Si vuelves a decir... Sí, pero cualquier tema saben. Ellos saben todos los temas. Le mando un mensaje a Carmencita. Le digo, tengo auto nuevo, madre de Dios. Ayúdame a sacarle lo nylon, le dio. Para qué. Ayúdame a sacarle lo nylon. Abaja, baja Carmencita, bañadita. Y le hago la pañalera, señor. Le hice la pañalera, le hice la de estigma. Le digo, cuando alguien tenga un hijo, no va a poder hacer la pañalera al hijo. ¿Cuál es la de estigma? La crucifico entre los dos, apoyacabeza, le pongo una de cada lado, la siento en la palanca de cambio y agarro empedrado. Te voy a perar boli. Vamos a... ¡Ah! Me encantó. ¿Cómo me lo puedes de nuevo describir bien? Pero describímelo con amor. Como si me lo fueras a hacer. Primero le saco la faja. Para que tenga más juego. Más tranquilidad, claro. Para que pueda respirar bien. A ver, qué lindo el tipo que te dice, relaja, gorda, sacate la faja, sacate la media nylon y vamos a sernos felices. Por mí, le digo, le digo, por mí bajate cara lavada. Si a mí me gusta, a mí me gusta medio crudeli, le digo. ¡Ah! A mí servímelo antes de que te alente. Está perfecto. Entonces le hago la de Jesús, la de Mel Gibson, la de la pasión de Cristo. La agarro, le pongo una muñeca en cada apoyacabeza y la siento en la palanca de cambio. Y la llevo por San Telmo que está empedrado. Y termina, ¿sabés qué? Es un tiquitaca. Es buenísimo porque no te podés sacar nada, no podés manotear mano. Parece lo muy bonito. Está buenísimo, me gustó. Y me gustó que lo apoyacabeza es grande. ¿Cómo hacés los cambios? No, pero no hacés esa con la... Y eso, ¿sabés? Y aprendés, si aprendés bien, los hacés vos solas con la... Y termina con la cabecita como el perrito que tengo adelante. ¿Cómo, cómo? Termina con la cabecita como el perrito que tengo adelante. Ah, porque tenés el perrito de la cabeza. Así la dejo y la llevo al hotelcito donde siempre y después la paso al asiento de atrás. Pero todo esto con los nylon puestos. No, está bien mejor con el nylon. Porque es cero, ¿viste? Y no voy a dar un torcito a concesionaria. Qué rico, me encanta. Y le digo, vení, te voy a hacer la pañalera, la agarré de los talones. Ah, le avisás que le van a salir. Sí. A mí me gusta. La agarré de los talones, le levanté los tobillos. Y madre de Dios, le hizo un depósito, le digo, sin cheque, le digo. El autoservicio, le digo. No sos pareja de ella, ¿no? Ella no quiere, madre. Pero me muero, hace un año que me estás contando todas las cosas que hacen entre ustedes. Y para variar, terminamos, le eché tres polvos. Tres, en el auto siempre. Pero te voy a esperar vos, el auto es... Son los dos grandotes, no es raro. Por más que la Duster banca, son los dos grandotes. Estaba todo empañado el auto como Titani. Sí. Como estábamos abajo con Titani. Y ella agarra y le pone, le pega con la... Como, o sea, yo la levanto y apoya el culo en el vidrio. ¡No! No hay más. Y quedó como un té de Rochard, ¿viste? Que quedaba como una... Como un papá. Y estaba ahí. No, lo estaba fuera para el que estaba fuera. El que estaba fuera y pasó por la calle. El que estaba fuera pensó que era... Es que no sé, tenía un hipopótamo encerrado. El de Madagascar. Y el de Madagascar. Pero, amiga, me cita, me vuelve loco. Me gusta tener culo frío, madre. ¿Cómo tiene culo frío? Tiene culo frío. Qué linda, viste el culo frío. ¿Hay gente que tiene culo frío? Tás en la cama, te da... Vos, ya, te quemas, te tás... Vos la tenés quemar. Y yo la caliento, madre. La pongo vuelta y vuelta, te voy a esperar a vos. No, perdóname, quiero saber una cosa. ¿Por qué ella no quiere? Porque esto hace más de un año que vienen juntos. ¿Por qué ella no quiere? ¿Porque le das vergüenza? Ella no quiere compromiso después de lo que le pasó con Santiago. Ella quiere ser Freelan. Claro. ¿Ella agarcha con otros? Perdóname que te lo preguntes. Yo no creo. ¿Cómo la hago sentir yo? ¿Cómo le suelto la rienda? Claro, está bueno. Aparte, ella sabe que conmigo no se tiene que arreglar. Llega un momento donde ya se están liberados los eructos, los peces. No, no, eso es un asco. Eso a la pasión no le hace bien. No le hace bien, pero tampoco porque se está con... No, bueno, pero es un asco. Cuando pasan dos o tres años ya os tiramos un asco. No, no, eso no. Yo como un taladro percutor, madre. Le hago llorar a la nena, ¿sabe qué? No, bajo el anjibo sale... Pero igual está muy bien lo que dice Richard, porque hay un momento de la relación, cuando vos te conoces tanto en la relación, que está buenísimo para dejarse llevar. Pero no por la guarangada. No, no, no. No, por la sabañada. No, no, no. No, no, no. Sabañada no. Pero... Pero yo dije, si vos estás en el baño y se escapó y está el otro, yo se dice, perdón. Pero escuchá... Mala mía. Mala mía, me cagué. No, está bueno. Apenas empezás una relación no querés ni te acontenés. Escuchá, la anécdota de los garbanzos. Estaba viva a mi hija la segunda cita con Carmencita, entonces nunca lo conté porque un caballero no tiene memoria, pero yo me acordé. Y ahora ya lo vas a contar, menos mal que no tiene memoria. Y el que se lo lleva a la tumba. Estaba Carmencita, hoy fui a un monotel que había sábana de seda y yo le regalé a Carmencita un frasco de garbanzos. No le jodés, le regalaba una novia frasco de garbanzos. Una brusquetita, una tostadita, un pancito y ponía los garbanzos arriba. Imagínate cómo venía Metrogá. El servidor de Metrogá sabe cómo estaba. Todo esto es un asco para mí. Estaba durmiendo. Escuchá. Una lata de garbanzos. No importa, Humberto. Un frasco de mermelada lavado. Mi madre hizo un escabeche de garbanzos. Un escabeche de garbanzos. Eso me parecía. A las dos horas estábamos durmiendo y Carmencita estaba, era, parecía Michelin. Y en un momento yo me hice el boludo porque tengo código, pero madre. Y empezó a levantar la sábana como la casa de Apple. Y estábamos agarrados de la sábana. Yo la sostenía, la sábana. Como una casita del viejito de Apple. ¡Esta dormida! No quiero que hagas más de este tema. ¡Bata, bata! Terminada porque ella es una señora conocida. ¡Qué fuerte! Tal cual. Es horrible. Igual, por medio de Richard se la han conocido de una manera que no la conocían a Carmen Barbieri nunca. No me gustan los catológicos. No, a mí tampoco. O Carmencita es muy complejo. Pero ahora con confianza es otra cosa. ¿Sabés cuándo está la confianza? Cuando vas a comer con... Yo he ido a comer con Carmencita, que vos decís, ella me dice dónde quiere ir. Y yo le digo, pero madre, después de eso, ¿cómo te vas a animar a pasar a...? No. Por ejemplo, las cazuelitas de ajo de la cabrera se las come entera. Garbanzo. Fondo Blanco de Porto Arecabeche. No, fondo blanco. No, joder. La brujo. Le estoy haciendo quedar como el culo a Carmen y es una excelente mujer. No, la que no... No me gusta lo que estás haciendo. Matambrito con chimmy, lo pincelea con bajo y perejil. Hace bien a la piel, igual tiene una piel que sabe... La proboneta le gusta. La proboneta, la come como si fuese en Belden, la proboneta. Belden. Pero la... Basta, no lo aguanto más. Basta, no lo aguanto más. Pero cuando comemos fuerte, comemos los dos, para después que el... El mismo gusto. Sí, para tenerlo... Para besarnos en la misma sintonía, madre. Ah, la verdad... Ahora salen a comer. Salen a comer. Tienen... Para mí yo reviento. O sea, la verdad que tienen una vida... Son pareja. Mira... Amor, el placer, los placeres de la vida, vamos a decir la verdad, son comer, carchar y cagar. Bueno, son muy básicos, ¿no? Bueno, pero qué vas a decir, cuáles son los placeres de la vida... Aprender, aprender, conocer, la naturaleza... La aroma de café... La sonrisa de un niño... No, la verdad... Pero eso es conceptual, es cavernícola. ¿Cuándo le dices que el placer es... cagar es un placer? A mí no me parece, es un trámite. Madre. Perdóname, pero sin trámite. Que no suele suceder. Claro. Es un placer. Te vas, el triatlón de placer. Y se casó al baño. Es un alivio. Es un alivio. El triatlón de placer. Porque primero vas a comer una entradita, vámonos, de donato. Basta. Basta, te lo pido, por favor. Se comió una burrata, una medusa, era la burrata, era un agua viva, más o menos. Ay, por Dios. Bueno, escúchame una cosa. Frente a todo esto, veo que tu vida... Estás más tranquilo, te estás tomando menos. No hay drogas. No hay drogas, bien. Está bueno porque están tan caras las drogas. Entonces no se puede tomar tanto. Escuchá que anoche vino Sacripanti. ¿Qué? Anoche nuestro dealer. Sacripanti. ¿Cómo se llama Sacripanti? Richard Nelson. Yo lo tengo anotado como Sacripanti. Y me dice, escuchá, me está entrando una movida de Codevila porque se viene el tarifazo. Con ese verso no se engrupió todo. Se viene el tarifazo, vamos a hacer una compra grande. Y me dice mi amigo, y nos vamos a abastecer. Y nos vamos a quedar dentro de la escotilla como Lost. Tomando Codevila hasta que la vela sarda. Le digo, no, te voy a esperar a vos. Y me dice, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo que pone 32, Luca? Yo la pongo. Saco de abajo el piero. 32 calú. De frente mal, violetita. Pum. Le doy y me da la bolsa. Y vuelvo a casa en el taxi que la parte de atrás venía bajita. Llena de Codevila el baúl. No, tan, tan, tanta Codevila para que la parte de atrás venía bajita. Vería, nos subimos al auto y nos subimos, llegamos, lo pongo en la mesa de vidrio y mi amigo me dice, guacho, tenemos 4 kilos de Codevila. No, 4 kilos. Y yo le digo, pero parame, me dice, ¿qué carajo hacemos con tanta Codevila? Y yo le digo, y si hacemos un muñeco, vamos a tomar. No, no, no. Yo vos también. Me doy a dormir jamás. ¿Sabés qué, no? Y si hacemos un muñeco. No, no, no. El hombre le usa los remates, se llama el hombre. No, 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 no. Ya no te puedo ver jamás. No, 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 no.